En Valparaíso se realizó un encuentro entre músicos, pintores y escritores de la demarcación con la finalidad de motivar la expresión artística. Tenemos la literatura, la música, pintura, fotografía. Y lo que buscamos, nuestro objetivo es de que surjan talentos emergentes, personas que tengan esta inquietud por el arte, por la literatura, por la música, puedan tener la oportunidad de presentarse en un espacio y sencillamente regalar el arte con mucha bondad y mucho amor, esperando hacer una comunidad aquí en Valparaíso de artistas. Con este evento los participantes buscan abrir un mayor número de espacios para que las nuevas generaciones tengan caminos de entretenimiento y desarrollo artístico. Aquí no había muchos espacios, sí los hay, pero seguramente esperamos que esto abra más puertas para que la gente no se anime. Con información de Ivonne Almaraz en Valparaíso, B15 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!